¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haz cuenta de que! ¡Cintarita! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!! ¡Vale!! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! Cuidado con la que está duele. Y ahora voy a empezar. Así. Vamos a empezar. 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 Es de casa. Detrás del clipe. ¡Ah, que! Es de casa. ¡Venés que ir andando! ¡Vale! Cuidado con esa. ¡Andy! ¡Vale! ¡A las de tres! ¡Una, dos, ya! ¡Fa resto! ¡Cogéla, coquéla! Gracias.